Dime muy despacito cómo me quieres, amor, amor Dímelo aquí juntito porque tú eres, amor, amor Mira cómo me tienes hasta que vienes para mentir Que yo soy en tu vida la voz entera del porvenir Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor Yo quiero estar contigo, solo contigo, amor, amor Quién sabe si mejor será, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor Yo quiero estar contigo, solo contigo, amor, amor Quién sabe si mejor será, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca si hay en tu boca, amor, amor, amor Mi farms de no zona, amor, 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 amor Gracias.